En nuestra charla anterior, hemos hecho una especie de pequeño análisis de esos aspectos, viéndolos desde el ángulo profético. Eso fue lo primero que hicimos en nuestra charla anterior. Y después nos hemos referido a dos temas específicos, la ley y la relación con la mujer. Al hablar de la ley, básicamente queremos quitar un malentendido, y es que Cristo vino a relajar las cosas. Esa no es una imagen adecuada. Cristo no viene a rebajar, a diluir, a aguar la ley. Cristo, en cierto sentido, hace más exigente la ley, en la medida en que la hace más profunda. La radica en el corazón. Pero, esa ley, que en cierto sentido es más exigente, también se vuelve más accesible y se vuelve posible. Porque ya no estamos peleando con nuestras fuerzas, sino que Él mismo da la pelea en nosotros, junto a nosotros, con su gracia, con su espíritu. Esa fue la aclaración sobre la ley. Y con respecto a la mujer, nos damos cuenta que Cristo obra con una inmensa libertad. Frente a los convencionalismos sociales de la época, frente a las costumbres, Cristo obra con total libertad. Pero, desde esa libertad, que no se puede negar, Él ha querido escoger varones, para que tengan servicio de cabeza de la comunidad. Que eso es lo propio de los apóstoles y de los colaboradores de los apóstoles. Entonces, ¿todo esto para qué? Para entender que nuestro servicio sacerdotal a Cristo es en cuerpo y alma. Sobre este tema de celibato, vamos a hablar un poco más el día de hoy. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? En esta segunda parte, sobre el ministerio profético de Cristo. Vamos a hablar del tema central de la predicación de Cristo, que es el reino de Dios. Y vamos a hablar sobre la novedad que trae el profetismo de Cristo. Con la ayuda del Espíritu Santo, ese es nuestro menú para esta charla. ¿Qué sabemos sobre el reino de Dios, escuchando a Cristo? Primero, nos damos cuenta que su comienzo, el comienzo del reino, lo que algunos teólogos llaman la incoación, el germen del reino, el germen del reino, es pequeño y es ambiguo. El que quiera seguir los pasos de Cristo, que no piense en una especie de acción, tipo cataclismo. El reino de Dios entra con sencillez, con humildad, entra en lo pequeño. Cristo compara con la semilla, la semilla que va creciendo, que un día será grande, pero que empieza pequeña. Cristo nos está invitando a no despreciar lo pequeño. Cristo habla a sus discípulos y los llama también pequeño rebaño. En la última cena, Cristo utiliza una expresión cariñosa con sus discípulos. les llama hijitos. El diminutivo está en el texto griego, los llama hijitos. Cristo es consciente de que el reino empieza así, pequeño. Y esto es importante porque nuestras acciones pastorales y de evangelización muchas veces pueden parecer insignificantes. Pero cada corazón que se gana para Jesús tiene en sí la fuerza de transformar el mundo. Es algo pequeño. El reino empieza en lo pequeño. Y no debemos despreciar lo pequeño. Si nosotros nos quedamos esperando el gran día de la conmoción universal, tal vez no lograremos nunca nada. El trabajador del reino es trabajador de lo pequeño. El sembrador ese comienzo del reino es incierto. El sembrador que lleva en el alda de su vestido lleva las semillas. Él no puede decir esta sí va a dar fruto, esta no, esta sí, esta sí, esta no, esta no. No, no, no sabe. Siembra, echa la semilla. Algunas crecerán, otras no. Esto nos da claves pastorales muy importantes. El reino no se hace calculando. El reino no se logra, no se alcanza calculando. Midiendo. En cierto sentido, no depende de una programación. El sembrador no puede programar la semilla que va a dar el ciento por uno. Pero sabe que hay semilla que va a dar mucho. Si aplicamos eso a nuestras realidades pastorales, la mirada nos cambia. porque vamos a ver que una constante en el tema del reino es que no somos dueños. Nosotros no somos dueños del resultado. Me gusta esta expresión que la oí alguna vez. Jamás se nos olvide que el reino de Dios es de Dios. No es el reinado nuestro. No somos nosotros reinando. Y como el reino de Él es de Él, nosotros tenemos muchas incertidumbres. Pero tenemos una alegre confianza si somos sembradores. Entonces, el reino empieza pequeño. El reino empieza incierto. A Cristo no le salieron bien todas las cosas. Y no estoy diciendo ninguna herejía. Cristo le dijo, por ejemplo, a aquel joven rico, vende todo. Tendrás un tesoro en el cielo. Y luego ven y sígueme. Lo estaba llamando. Lo estaba invitando. Este joven adulto o este joven no aceptó. Entonces, tenemos que meter en nuestras cuentas que habrá fracasos. Que habrá invitaciones que caen en el vacío. Que habrá negativas que nos van a doler. la única ocasión en que el evangelio dice que Cristo miró a alguien con amor es en ese pasaje del joven rico. Cristo lo miró con amor pero el amor de Cristo no fue suficiente para ese corazón en ese momento. no fue suficiente. Entonces, tenemos que integrar la incertidumbre y el fracaso en nuestra labor por el reino. Eso significa concretamente que gente que nosotros quisiéramos me ha pasado a mí mi experiencia de párroco ha sido mínima. Yo fui párroco aquí donde me ven. También fui durante un tiempo más largo rector del santuario nacional allá en Chiquinquirá y uno en el servicio pastoral indudablemente uno se encariña con gente. Hay gente que uno dice hombre qué bueno sería trabajar con esta pareja con esta familia con este muchacho genial trabajar con esta gente con esta chica pero esa chica tiene su propio camino y no le interesa en esta ocasión hacer lo que tú crees que ella podría hacer lo que ese muchacho podría hacer lo que esa pareja podría hacer entonces todo trabajador del reino tiene que tener incorporado y muy claro que habrá incertidumbre que habrá decepción que a veces se lanza la red y parece que no se agarra nada quiero llamar la atención también sobre la ambigüedad recordemos la otra parábola del trigo y la cizaña ambigüedad que significa que muchas veces uno no tiene certeza a todos nos gustan las certezas el rey más famoso de la biblia el rey david en cierto momento quiso tener certeza a ver yo realmente con quien cuento y con que cuento ese es el famoso pecado del censo porque era un pecado hacer un censo porque david que siempre había contado con la providencia con el auxilio de dios quería saber con que contaba el esa tentación de david seguramente la tenemos o la hemos tenido nosotros también nosotros a veces queremos tener certeza y la certeza cuando se trata del reino de dios es muy relativa navegar las aguas del reino siempre significa un porcentaje de incertidumbre que se vive a todos los niveles una incertidumbre que la han experimentado los papas por ejemplo un caso que a mi personalmente me impacta mucho es el del papa pablo sexto cuando hace cuando conforma toda esta comisión para examinar el tema de los anticonceptivos y luego en su propio discernimiento saca ese documento que fue tan difícil tan polémico la encíclica humana evite que se iba a esperar el papa la reacción de tantos obispos que le dieron la espalda abiertamente aquí eso no vale rebeldía puede puede un papa esperar que sus obispos sus hermanos en el episcopado le hagan eso seguramente no se lo esperaba las biografías de pablo sexto nos hablan del sufrimiento interior de este hombre y el alguna vez le confiaba a uno de sus colaboradores cuando me eligieron para la sede de pedro estoy seguro que había gente mucho más capaz y mucho más preparada que yo pero el señor me escogió para sufrir entonces las decepciones están en todos los campos quienes hemos estado en la formación yo vivo en mi casa en la casa de formación de los dominicos convento de santo domingo en bogotá no cabe duda que uno se encariña con procesos vocacionales dos días antes de venir para acá uno de los jóvenes toca mi puerta vengo a despedirme mi proceso termina gran aprecio le tenía yo a este joven y de eso está tejido el corazón del sacerdote de esas experiencias el que no esté dispuesto a tejer su corazón con incertidumbres con decepciones con ambigüedades con carencias yo creo que difícilmente podrá realizar su ministerio hoy se habla mucho de una virtud la famosa resiliencia la habrán escuchado ustedes claro suele se definir la resiliencia como la capacidad de rehacerse después de un golpe después de una decepción después de un problema yo creo que nosotros servidores del reino de dios si que necesitamos resiliencia tenemos que despedir gente que no nos hubiera gustado jamás que se fueran de cerca de nosotros entonces es la primera característica el reino es pequeñito es frágil no tenemos certezas hay que trabajar con ambigüedad pero todo eso tiene un aspecto positivo el aspecto positivo es que el buen servidor del reino pone toda su esperanza en el señor ni si quiera en sí mismo hablando de sí mismo decía san pablo vasija de barro tesoro llevamos pero en vasija de barro el buen servidor del reino no pone su esperanza ni en su propia virtud ni en su propia experiencia ni en los títulos que tenga ni en la oración que ha hecho todo eso seguramente lo tiene hace oración se prepara programa disierne trata de obrar prudentemente pero como decía una profesora mía el fracaso es parte de la ecuación no estamos hablando aquí de pesimismo ni de mediocridad ni de derrotismo yo pongo como ejemplo en primer lugar a nuestro amado señor jesús y después a su gran apóstol san pablo antes de que se me olvide la la lectura la meditación para hoy está en la segunda carta a los corintios todo lo que usted pueda leer de la segunda carta a los corintios especialmente los cuatro primeros capítulos es meditación personal para hoy en esa segunda carta a los corintios san pablo habla de sus tribulaciones es el documento donde él más se explaya contando sus dolores sus tribulaciones y entre sus tribulaciones una es falsos hermanos falsos convertidos entonces amigos entrar a trabajar por el reino no es entrar en el mundo de los cálculos yo no puedo calcular la semilla que más me gustaba no dio nada y la que menos me esperaba dio ciento por uno por eso la única fórmula o las únicas fórmulas en la evangelización son siembra mucho siembra siempre es la única fórmula porque no sabes cuál es la semilla que va a crecer tal vez la persona que menos te esperas es la que más ayuda tengo un amigo cura argentino que está construyendo su parroquia y se ha visto como tantos en esas labores se ha visto muchas veces con circunstancias de insolvencias que no hay por dónde y más de una ocasión cuando menos se espera la persona que menos te esperas padre tengo esta ayuda una ayuda en términos de miles de dólares para esa parroquia de quien menos se espera entonces la fórmula para el reino es siembra mucho siembra siempre el resultado lo dará Dios por dónde no sabemos segundo punto el reino de Dios lo entienden primero los pobres de Yahvé observemos mis hermanos que hay un puente de continuidad entre el antiguo y el nuevo testamento y ese puente de continuidad son los pobres el gran fruto del destierro a Babilonia en términos de transformación del pueblo elegido ese gran fruto se llaman los pobres de Yahvé varios profetas nos hablan de esta realidad Sofonías habla de un pequeño resto Isaías habla de un germen ese pequeño resto ese germen esos anahuín esos pobres de Yahvé quienes son son aquellos que lo han perdido todo menos su fe radical en Dios me gusta la descripción de los anahuín como aquellos que se han decepcionado de todo y de todos y han aprendido a poner toda su esperanza en el Señor si tú miras las bienaventuranzas te das cuenta que son el himno de los pobres de Yahvé son aquellos que nada tienen sino al Señor nos dice el Papa en Evangelii Gaudium el Evangelio es para todos pero si hay que buscarle unos primeros destinatarios que sean los pobres que sean los enfermos que sean los débiles los excluidos observemos una cosa hermanos hablando precisamente entre hermanos porque hermanos somos porque muchas veces nos gusta juntarnos con las personas que tienen más influencia social o tienen más dinero o tienen más poder ¿por qué? y descubriremos muy pronto descubriremos la palabra seguridad muchas veces lo que buscamos detrás de la riqueza no es ni siquiera el lujo ciertamente el lujo lo puede tentar a uno como sacerdote pero muchas veces lo que buscamos no es el lujo es la seguridad y como hemos dicho en el primer punto el reino de Dios no se construye a base de cálculos y seguridades entonces si hay que buscarle destinatarios al reino los primeros que lo van a entender sin duda son esos que están acostumbrados a desconfiar y a decepcionarse de los poderes de este mundo aquí les quiero comentar un detalle exegético que encontramos a partir de un versículo en el evangelio de Juan en el evangelio de Juan se cuenta aquel frasco de perfume que una mujer rompe era un frasco era un perfume carísimo y además el envase era también muy caro bueno derrama esta mujer el perfume como ungiendo a Cristo y ya sabemos murmura Judas y dice con ese dinero se hubiera podido hacer mucho bien a los pobres nos dan una cifra valía unos 300 denarios el denario era algo así como el sueldo mínimo de un obrero entonces usted puede darse cuenta que 300 denarios equivale más o menos a 10 salarios mínimos era plata 10 salarios mensuales mínimos dinero colombiano estamos hablando de mucho más de 10 millones de pesos o sea ese perfume valía muchísimo y que 10 millones de pesos se vayan así porque a esta le dio un momento de devoción y reventó 10 12 millones de pesos o para quienes escuchan esto después como unos 3000 dólares que 3000 dólares los reventó a jesús no le extraña que se gaste ese dinero y suelta esta frase pobres tendréis siempre con vosotros esa es la frase que quiero comentar algunas veces se hace una interpretación de esa frase en un tono derrotista como diciendo ningún sistema económico va a poder sacar a la gente de la pobreza o el egoísmo humano siempre triunfará pero alguna vez aprendí y yo lo que aprendo lo comparto alguna vez aprendí esta interpretación que me gustó mucho cuando Cristo dice pobres tendréis siempre con vosotros también está diciendo el evangelio siempre tendrá una puerta siempre habrá una puerta para el evangelio porque la puerta del evangelio no es la persona que se siente segura en sí misma segura en su salud en su belleza en sus amigos en su influencia en su cargo en su plata en su conocimiento los candidatos primeros al evangelio no son los que están seguros de sí mismos los candidatos primeros al evangelio son precisamente aquellos que descubren su fragilidad y que por eso encuentran su fortaleza solo en Dios entonces ahí le suelto ese pequeño esa pequeña píldora exegética la frase pobres tendréis siempre con vosotros tiene una interpretación positiva de hecho esa interpretación parece que tiene sentido porque fíjate lo que sigue diciendo Cristo allá en San Juan pobres tendréis siempre con vosotros y les podréis hacer el bien cuando queráis es muy hermoso interpretar esa frase en esa clave la clave es siempre habrá una puerta para el evangelio en el mismo tono respondió la madre Teresa de Calcuta cuando fundó el primer hogar sus hogares de misericordia en la ciudad de Nueva York uno entiende que en Calcuta se funde un hogar para recoger indigentes pero Nueva York no parece que es lo que uno más asocia con esa pobreza extrema con esa miseria y la frase de Madre Teresa equivale más o menos a esto con los ojos de Jesús Calcuta está en todas partes entonces que necesitamos como sacerdotes tener los ojos de Jesús tener los ojos de santos como Madre Teresa de tal manera que nada más llegar a una parroquia empecemos a escanear la realidad de nuestra gente y a descubrir aquí quienes son los que están abiertos al reino no para anunciarles únicamente a ellos sino para saber que es allí donde va a crecer de un modo más robusto la palabra ¿quiénes son? esto supone una especie de conversión espiritual y pastoral para el sacerdote porque uno tiende a buscar sus colaboradores humanamente hablando uno tiende a buscar los colaboradores por criterios de compatibilidad o por criterios de conveniencia en ese sentido una conversión pastoral es empezarme a preguntar aquí a quienes ha elegido Dios el libro de los hechos de los apóstoles nos cuenta una experiencia semejante en San Pablo cuando Pablo empezó a evangelizar en la ciudad de Corinto las cosas no iban muy bien no iban muy bien pero hay un momento en el que Cristo le dice sigue que aquí tengo pueblo aquí tengo pueblo yo no sé ustedes pero yo interpreto esa frase esa frase que le dice Cristo a Pablo muchos en esta ciudad son pueblo mío yo la interpreto como una especie de conversión que todos necesitamos conversión en que sentido en que tal vez me hace falta encontrar el pueblo del Señor los que son su pueblo tal vez yo estoy mendigando la atención de las personas que a mi me gustaría que estuvieran tal vez yo estoy cortejando a las personas los grupos las parejas las familias los sectores que a mi me gustaría a mi a mi por compatibilidad humana o por conveniencia práctica pero Dios tiene su gente muchos aquí son pueblo mío entonces el sacerdote está llamado en primer lugar a buscar a buscar a los que son pueblo de Cristo una oración muy bonita que puede hacer de tanto en tanto el sacerdote en su parroquia por ejemplo es eso Señor condúceme a aquellos a aquellos que son pueblo tuyo enséñame a sembrar que el criterio de la siembra no sea mi gusto no sea mi compatibilidad no sea mi conveniencia o como diría el Papa Francisco que no sea mi cálculo que sea tu gente las cosas cambian radicalmente cambian radicalmente seguramente vamos a encontrarnos con personas que no nos imaginaríamos pero son elegidos del Señor de hecho el mismo Cristo oró así cuando fue a escoger los apóstoles nos dice el evangelista San Lucas pasó la noche orando a Dios es como si Cristo quisiera enseñarnos con su ejemplo y de verdad lo practicaba él en su corazón humano y divino que aquí no se trata de escoger a los que a mí me caigan bien los que son compatibles conmigo los que me parece más práctico según el cálculo que yo tengo en mi cabeza no quienes son los tuyos Señor dame tú la gente con la que tú quieres extender tu reino en este lugar tercero en la misma línea va todo el reino de Dios no depende de las riquezas o poderes de este mundo no depende de eso asombra pensar que Cristo quería llamar a la gracia divina a la humanidad entera y empieza conversando con pescadores sanando gente en las aldeas es verdad que Cristo realizó una parte importante de su ministerio inicial en Cafarnaún pero no se nos olvide que después de una tremenda tarde de milagros y de liberaciones Cristo madruga y se va a orar al descampado Pedro lo encuentra y le dice todo el mundo te está buscando usted recuerda la respuesta de Cristo vámonos a otras aldeas de verdad siente uno ahí esa clave que nos ha repetido tantas veces el Papa Francisco en salida Cafarnaún era una ciudad importante de Galilea pero Galilea no era importante en aquella época y dentro de Galilea que no era importante Jesús se va a buscar lo que es menos todavía vámonos a las aldeas vámonos a las periferias vámonos a los extramuros vámonos a los olvidados Cristo no hace cuentas como hago yo para alcanzar mayor impacto mayor influencia parece que Cristo no hace cuentas tiene ojos para reconocer para reconocer el dolor de las personas olvidadas trabajo cuesta encontrar en un mapa tiene que ser un mapa bíblico muy bien hecho para encontrar la población de Naim en esa población minúscula de Naim una historia minúscula una pobre mujer viuda que lleva a su único hijo a enterrar a sepultar lo lleva a sepultar Cristo tiene ojos para esa mujer para esa historia claramente no se está apoyando en los poderosos ahora bien tampoco rehuye a los poderosos no tiene alergia ni odio contra los poderosos no tiene alergia ni odio contra los fariseos va a comer a casa de un fariseo se hospeda en casa de uno de los hombres más ricos de Jericó saqueo va a hospedarse allá cualquiera diría ah pero tremendo hospedaje el que buscó el señor Jesús mira a saqueo y en realidad mira a cada hombre y a cada mujer se entiende Jesús mira a cada hombre desde el ángulo particular de lo que no tiene de lo que le falta de aquello en lo que es débil tener la mirada de Cristo como servidores suyos que somos es un auténtico desafío mis hermanos porque es aprender a mirar a saqueo no como el potentado no como el poderoso no como el ricachón no como el adinerado sino como aquel al que le falta algo Cristo tiene una sensibilidad infinita para encontrar lo que le falta a la persona por eso no se apoyan riquezas tampoco odia a los ricos no convirtamos por favor al evangelio en una especie de eco marxista no es cierto Cristo no odia a los ricos su problema no es la riqueza Pablo no odia a los ricos dice yo sé vivir en la abundancia y en la pobreza o sea para mí ese no es problema el problema no es si hay mucho o poco dinero en el banco ese no es el problema el tema está en que Cristo y el verdadero servidor y seguidor de Cristo tiene un ojo especial para reconocer que le falta a esta persona que es lo que en este momento se necesita cuarto lo explicábamos ya en las parábolas no nos detenemos ahora el reino de Dios puede ya leerse en las realidades cotidianas Cristo quiere que la naturaleza la cotidianidad nuestra realidad de cada día se convierta como en una especie de texto que vamos leyendo con una luz nueva y en esa luz ya despunta el reino por eso la mirada de Cristo es lo que podríamos llamar una mirada analógica o simbólica Cristo ve la realidad pero ve también su significado esa profundidad de la mirada de Cristo es indispensable entre otras cosas para cultivar la esperanza recordemos al final del pasaje de la samaritana capítulo cuarto de San Juan recordemos al final de ese pasaje esta frase que dice Cristo no decís vosotros que faltan cuatro meses para la cosecha levantad los ojos la mía ya está madura ya está madura la mía es la mirada de Jesús Jesús ve oportunidades Jesús ve cosecha ya madura que veían los apóstoles no me atrevo a adivinar pero claramente si Jesús les hace esta exhortación no estaban viendo lo que él veía a veces sentimos que las puertas están cerradas para la evangelización yo creo que en esos momentos conviene recordar las palabras del Señor levanta la mirada la mía está madura cuál es la mía es madura la mía es madura son las oportunidades para evangelizar y cuáles son las oportunidades para evangelizar las carencias las fracturas las grietas las búsquedas las heridas las necesidades que están por todas partes el buen evangelizador el servidor del reino es una persona que tiene ese olfato o esa mirada para detectar grietas porque cada grieta en el corazón es una oportunidad para el espíritu escribe esa frase que te conviene cada grieta en el corazón es una oportunidad para el espíritu humanamente sin embargo uno quiere personas que estén completamente sanas saludables financieramente sólidas y ojalá que sean agradables y si es posible bonitas eso es lo que uno quiere humanamente pero el evangelizador como que obra al revés el evangelizador busca no tanto lo que está sólido en primer lugar sino lo que está roto lo que está agrietado observemos las palabras de Pablo en primera corintios capítulo 1 no hay entre vosotros muchos sabios ni poderosos según el mundo lo débil del mundo lo ha escogido Dios para confundir al poder a esa conclusión llegó Pablo cuando tuvo su conversión pastoral en Corinto entonces el reino puede leerse en realidades cotidianas Dios ya está despuntando Dios ya suelta chispas de su reino en tantos lugares descubrir esta presencia del reino trae una alegría incomparable no cabe evangelizar con tristeza no cabe evangelizar con la bandera de la frustración o del pesimismo o de la sola denuncia permanente es verdad que pertenece al ministerio profético denunciar pero como dijimos en su momento toda denuncia acaba en un anuncio de esperanza toda denuncia y si es verdad que tenemos que denunciar situaciones morales situaciones de injusticia situaciones de daño ecológico situaciones de corrupción de irresponsabilidad todo eso hay que denunciarlo pero Cristo nos llamó en primer lugar para que nosotros viéramos en cada una de esas grietas personales familiares o sociales oportunidades para la gracia por eso dijo a sus apóstoles levanten la mirada la mía está madura cuál es la madurez de la mía es que tú pases tu mirada por tu gente y donde veas una grieta digas uy una oportunidad otra 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 no si yo lo que tengo es oportunidades aquí pero claro el gozo no está en las grietas el gozo está en lo que sucede cuando a través de esas grietas de los corazones va entrando el agua de la vida el agua viva que va llegando y esa alegría de la gente ese gozo ese gozo cuando volvieron de su misión aquellos discípulos venían felices contando habían tenido una experiencia poderosa del evangelio y terminan su relato diciendo y hasta los demonios se nos someten Jesús dice bueno pero no se alegren tanto de vencer el mal alegrense de la semilla de esperanza del bien alegrense de que sus nombres están escritos en el reino de los cielos más características del reino el reino no puede ubicarse no puede encerrarse no puede poseerse lo hemos dicho varias veces dice Cristo el reino de Dios no está aquí ni allí el reino de Dios no es la posesión de ningún movimiento apostólico de ninguna comunidad de ningún grupo de ninguna congregación religiosa de ningún plan pastoral el reino el reino de Dios tiene sus cauces claro nadie puede negar el bien que han hecho movimientos comunidades religiosas estilos pastorales pero el reino siempre desborda no somos dueños ni seremos dueños del reino porque como dijo mi profesor aquel es que el reino de Dios es de Dios no somos dueños entonces nuestros modelos pastorales nuestros movimientos apostólicos nuestros grupos y comunidades son oportunidades son cauces son experiencias que sirven de modelo y no hay que despreciarlos pero hay que saber que Dios siempre nos va a sorprender y resultan cosas distintas distintas en una época hace muchos años no me había ordenado todavía yo estaba colaborando con un grupo de oración mi historia personal está muy vinculada a la renovación carismática católica y le debo mucho a la renovación carismática entonces yo estaba en ese en esa tónica en ese servicio en el grupo de oración y yo tenía como más o menos un itinerario el que propone la renovación carismática para el anuncio del querigma lo que todos hacemos anuncio de evangelización conversión crecimiento formación de grupos digamos que yo veía más o menos una ruta de pronto un muchacho me dice quisiera hablar con usted yo no era le repito ni diácono en esa época claro conversemos le digo nos pusimos cita nos sentamos a hablar con este muchacho sabe con la que me sale ese muchacho que él quería ser cartujo cartujo de esos del silencio y del monasterio y de hermano que morir tenemos como dice el chiste yo sentí prácticamente como una dislocación de cadera cuando están en el fútbol y el uno le hace así y el otro yo me sentí totalmente descolocado que hago yo con este candidato a cartujo por Dios que hace un candidato a cartujo aquí yo estaba acostumbrado al estilo evangelizador carismático jesús es el señor alaba lo que vive aplaudir alabar congreso y me viene este con el silencio y con que cartujo y su gran consulta era como hacía para irse a Brasil donde hay una cartuja y yo sentía que me estaba hablando en chino traducido al japonés pero bueno seguimos de amigos es una de esas es uno de esos momentos en que yo me he sentido descolocado no me la esperaba no la vi venir el espíritu siempre nos trae sorpresas siempre seguimos hablando de hecho le ayudé con gran desconfianza seamos sinceros con gran desconfianza le ayudé para que pudiera hacer su viaje a Brasil a su tal cartuja sabe donde está el hombre ahorita él finalmente no se hizo cartujo se hizo ermitaño con una comunidad que se llaman los camaldulenses los fundados por san romualdo años después yo seguí colaborando en lo que yo podía sin entender porque una persona quiere meterse a eso yo difícilmente lo entendía lo fui entendiendo un poco mejor después un día me llega una postal desde España después de unos años de estar en el eremitorio de envigado porque los camaldulenses tenían un eremitorio un yermo lo llaman ellos allá en envigado Antioquia lo habían enviado a España me mandaba unas fotos del yermo en España sirviendo a Cristo en el yermo en España un muchacho colombiano que hacía ese muchacho allá el espíritu da sorpresas claro hay que discernirlas no podemos ser tontos ni apoyar cualquier capricho pero de verdad que fue muy bonito acompañar a este hombre en esa comunidad acostumbran todavía cambiarles el nombre entonces él en religión se llama el hermano Elías la última noticia que tuve es que seguía allá en España en ese yermo sorpresas del espíritu entonces el reino de Dios no lo podemos encerrar nosotros siempre queremos que la gente siga un itinerario uno dos tres cuatro pero resulta que a veces es uno dos 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 a uno dos a uno dos a uno y uno dice para donde se fue es Dios que también tiene sus sorpresas le voy a contar una anécdota de San Juan Bosco porque creo que ilustra mucho lo que estamos oyendo en las lecturas de las comidas y nuestro tema del reino de Dios es decir las sorpresas de Dios a comienzos del siglo XIX Italia estaba entrando en la revolución industrial el norte de Italia quiero decir Italia tuvo un desarrollo muy muy desigual siempre lo ha tenido pero aquí estamos hablando del norte de Italia en particular la ciudad de Turín junto con otras como Milán era un polo de desarrollo industrial ¿qué pasó? pasó que mucho campesino muchos muchachos del campo se iban a Turín buscando mejores horizontes mejor nivel de vida la famosa migración del campo a la ciudad la ciudad de Turín se inundó de jóvenes y no había suficiente trabajo para todos porque el ritmo de crecimiento de la industria no era capaz de captar toda esa juventud que llegaba pero estos muchachos ya no se devolvían para el campo lo que suele suceder no se devuelven entonces ¿qué pasó con ellos? empezó un fenómeno de delincuencia juvenil y de pandillismo respuesta del común de la gente frente al pandillismo más dinero para la policía y más cárceles pero un sacerdote Juan Bosco pensó la cosa diferente se dio cuenta que esos muchachos no eran necesariamente criminales natos se dio cuenta que esos muchachos podían también hacer otras cosas y empezó a trabajar con unos talleres que era lo que ellos buscaban en principio así inició la obra de Don Bosco con unos talleres diurnos luego pensó en cómo organizar la recreación para ellos luego hospedó a muchos de ellos y nacieron hogares mejor dicho el fenómeno de vandalismo y pandillismo de Turín empezó a cambiar es decir a disminuir gracias a la obra de Don Bosco que ya no era con decenas de jóvenes sino con centenares de jóvenes mientras esto sucedía en Turín y Don Bosco cada vez estaba más repleto de trabajo organizando esos recién nacidos hogares para jóvenes comentaba un monseñor en Roma ¿por qué le queda tanto tiempo libre a Juan Bosco? hay que asignarle otra parroquia donde tenga trabajo esa es la miopía de quien no ve la obra del espíritu claramente esos muchachos no solamente estaban siendo rescatados de la delincuencia sino que estaban aprendiendo a decirle sí a Dios porque la obra de Don Bosco no se limitaba a la promoción humana era una auténtica evangelización para esos jóvenes incluyendo confesión adoración eucarística y el amor a María Auxiliadora que no le puede faltar a Don Bosco entonces fíjate algunos monseñores en el Vaticano tenían la idea de que el cura que no está haciendo lo que tiene que hacer en su parroquia es decir con el ritmo propio de la parroquia no está haciendo nada y Don Bosco estaba haciendo esta maravilla que cambió el panorama de la educación juvenil en toda la iglesia católica y había gente que no lo entendía que quiero decir con esto que hay que tener cuidado porque el reino de Dios no puede encerrarse no puede encasillarse démosle cauces al reino de Dios amén démosle cauces que crezca por eso son buenos los grupos las comunidades los movimientos los planes pastorales excelente pero estemos siempre atentos a la sorpresa del espíritu que habrá que discernirla y como se disierne el paso del espíritu si la gente le está diciendo un si resuelto y coherente a Jesucristo claramente eso estaba pasando en el caso de Don Bosco pero había unos cuantos miopes que decían si no es parroquia como yo la entiendo no está haciendo nada cámbienlo de parroquia donde si tenga trabajo no le quede tanto tiempo libre tiempo libre pobre padre vamos terminando último punto el reino de Dios requiere sus eunucos ay que feo que suena eso el reino de Dios requiere sus eunucos la palabra que utilizó Cristo fue esa eunucos Mateo 19 eunucos por el reino esta parte de nuestra charla como dirían algunos es para adultos eunucos muchos eunucos existieron en la antigüedad por muy diversas razones la razón usual era que en la antigüedad se consideraba signo de poder y de prestigio tener a disposición gran número de mujeres lo que popularmente se llama un harén y para las para el cuidado y la vigilancia del harén se requerían no solo mujeres sino también hombres fuertes pero hombres fuertes que sin embargo garantizaran que cualquier descendencia iba a ser descendencia del rey me explico algunos de estos eunucos eran sexualmente funcionales pero eran estériles ustedes entienden de que estoy hablando la preocupación de los reyes no era si estos eunucos funcionaban o no como varones sino que fueran estériles para garantizar que cualquier descendencia que hubiera con la esposa o con las concubinas fuera con toda certeza descendencia del rey por eso usted nota en los libros de los reyes y en los libros de las crónicas que a partir de ciertos reyes se empieza a hablar de quien era la mamá del rey la mamá entonces ojo con esto estos eunucos eran funcionales pero eran estériles por otra parte la mujer en la antigüedad era educada y tenía conciencia fundamentalmente para ser esposa y madre de tal forma que el placer estéril es algo que prácticamente no existe en el recuerdo de la antigüedad sobre todo en israel ustedes recuerdan por ejemplo que ana la mamá de samuel del profeta samuel era considerada maldita porque era estéril isabel la mamá de juan bautista cuando queda embarazada dice el señor ha retirado de miel de miel oprobio esto quiere decir que aquellas mujeres de la antigüedad no le veían sentido un placer puramente estéril a donde vamos con esto a tratar de entender lo que quiere decir nuestro señor cuando habla de eunucos por el reino para mi la mejor manera de entender esto proviene de segundo samuel capítulo 11 que no nos habla de un eunuco pero si nos habla de una persona que se hizo eunuco por la causa de dios estoy hablando de hurías el hitita el esposo de betzabe la mujer con la que se acostó y a la que embarazó el rey david a ver que el espíritu santo me ayude para tratar de explicarme cuando david supo que betzabe estaba embarazada trató de disimular su pecado presentando ese hijo como si fuera hijo de hurías para que pudiera parecer hijo de hurías lo que necesitaba david era que hurías que estaba en el campo de batalla bajo órdenes de joab el general de david lo que necesitaba david era que hurías se fuera a dormir a su casa si a ojos de todo el mundo hurías el hitita dormía con su mujer y luego se salía a luz la noticia del embarazo ahí está durmió con la mujer y ahí quedó el embarazo en aquella época no había pruebas de adn pero la parte sorprendente que está en el segundo libro de samuel capítulo 11 y que tiene que ver con esto el reino de dios es que david le dice a hurías vete a dormir a tu casa y hurías se queda a dormir en los cuarteles de palacio y no se va a su casa en la siguiente noche david lo emborracha para que estando borracho seguramente se le despierte el apetito y se vaya a dormir a su casa pero hurías no fue a dormir a su casa y entonces david le dice porque no vas a dormir con tu esposa y hurías le dice estamos en guerra está en peligro el arca y voy yo a dormir con mi mujer de ello lo que dice es voy yo a gozar con mi mujer es lo que dice el texto hebreo estamos en guerra estamos en guerra está el arca en peligro y voy yo a gozar con mi mujer yo no voy este no es tiempo para gozar con mi mujer entonces david toma una decisión mucho más drástica lo pone en el frente de batalla para que lo dejen solo y sea asesinado y así pasó la frase de hurías es la frase de un eunuco por el reino el celo el celo de tu casa me devora el celo por las cosas de dios me posee voy yo a gozar con mi mujer el corazón de hurías está tan poseído por la urgencia del combate está tan poseído por la gravedad de la situación que hurías no tiene corazón hurías siente que no puede estar con su esposa en ese momento hurías se ha convertido en un eunuco entonces el eunuco quien es es una persona que podría ser funcional como hemos dicho pero es una persona que no funciona para esposo no funciona para esposo porque de tal manera está poseído de la urgencia del reino de tal manera está urgido la caridad de Cristo nos urge dice San Pablo de tal manera está urgido de la gloria de Dios que no le cabe otro proyecto en su cabeza ni en su corazón ese es básicamente un eunuco por el reino entonces según esto cual es la primera receta para mejor guardar nuestro celibato la urgencia por el reino la prisa por el evangelio la pasión por las almas el hambre de la gloria divina todas estas expresiones son en realidad sinónimas en la medida en que tenemos prisa por el reino de Dios urgencia de evangelizar en la medida en que nuestra mente y nuestro corazón están comprometidos con llevar con llevar la vida divina cualquier otro afecto no solamente afecto de mujer cualquier otro afecto que pretenda adueñarse de nosotros no cabe simplemente no cabe por esto tiene tantísimo sentido la disciplina que ha conservado desde cerca de mil años la iglesia católica en occidente la de rito latino si uno examina lo que significa la evangelización y la dinámica del reino nada tiene tanto sentido como el celibato pero este es un descubrimiento que cada uno de nosotros tiene que hacer o tiene que renovar en la medida en que nos descubrimos poseídos por el amor al reino urgidos por la evangelización no es solamente una mujer es que ningún otro afecto me puede llenar y cual podría ser otro afecto pues quitando otras posibilidades sexuales que hoy son populares que otro afecto mis negocios mis cosas como voy a dedicarme yo que eso pasa que si pasa como voy a dedicarme yo a mis negocios a mi dinero a mis cosas si el arca está en peligro el sacerdote el sacerdote que vive su sacerdocio en clave del reino de Dios tiene este lema aquí en la frente y en el corazón el arca está en peligro el arca está en peligro el arca que es la alianza la señal de la presencia de Dios en la medida en que nos sentimos como hurías soldados de la causa del reino urgidos por el evangelio hambrientos de la gloria divina nos damos cuenta que ningún negocio ninguna ocupación civil ningún tiempo excesivo con familia o amigos y por supuesto ninguna relación afectiva puede adueñarse de nosotros y así como las mujeres de la antigüedad no tenían interés en sexo estéril en general hablando sobre todo de las judías así como ellas no tenían interés en sexo estéril hemos de vivir de tal manera nuestro sacerdocio que la mujer no pueda sentir interés en nosotros pues interés inapropiado inadecuado a nuestra vocación vivir de tal manera nuestra pasión por el reino que la mujer sienta este no es para mí este está demasiado ocupado evangelizando me busco otro esa es la castidad sacerdotal que irradiemos de tal modo el celo por el evangelio que incluso la mujer que se acercara con cierto interés a nosotros descubriera pronto no si ese corazón está en otra parte ese corazón no puede estar en mí porque él tiene el corazón en otra parte entonces esa es la libertad propia del verdadero celibato modo de crecer en el celibato crecer en la gracia del celibato en el don del celibato no simplemente en la disciplina cuando el celibato es simplemente una disciplina a las disciplinas siempre se les buscan grietas y siempre se le busca la trampa y siempre se le busca el por donde no el celibato no tiene que ser una disciplina ha de ser un don ha de ser el sello de mi amor absoluto a la alianza el arca está en peligro estamos en batalla que voy yo a buscar otra cosa gloria al padre al hijo y al espíritu santo y al ilegal y al ilegal del celibato y al ilegal y al ilegal Gracias.